Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un pulpo hecho de un tubo de papel higiénico ideal para realizarlo con niños y es una manera muy fácil y bonita de reciclar vamos a necesitar un pedazo de papel de baño, pintura del color que prefieran su pulpo y un pincel tijeras, el tubo de papel higiénico, marcador, un par de ojos móviles y pegamento lo primero que haremos es tomar nuestro papel higiénico y hacerlo una bola de tal forma que se introduzca en lo que es nuestro tubo y nos quede de esta forma ahora tomaremos nuestra pintura y comenzaremos a pintar por fuera y por dentro por dentro solo pintaremos un poco más de la mitad, bien y ahora vamos a esperar a que se seque ya seco nos queda de esta forma, ahora haremos cortes en la parte inferior y para esto vamos a tomar nuestras tijeras y nuestro marcador y pondremos una marca aproximadamente de 5 centímetros, esto será nuestra guía al momento de cortar y así los cortes que haremos serán un poco más iguales, realizamos los cortes aproximadamente de entre un centímetro o un centímetro y medio de ancho y haremos esto por todo nuestro tubo una vez terminado lo que haremos es tomar nuestro marcador y lo enrollaremos la punta de esta forma ya nos queda lo que es un tentáculo del pulpo, haremos lo mismo con todas las tiras bien una vez terminado nos queda de esta forma, ahora tomaremos nuestros ojos móviles y con ayuda del pegamento los pondremos en esta parte y con el marcador le vamos a agregar una boca y bueno amigos hemos terminado lo que es nuestro pulpo reciclado espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal comentar y dejar un like nos vemos hasta la próxima bye